Música ¿Qué tal? Sean todos ustedes muy bienvenidos. Hoy tenemos una nueva edición de Hablemos de Vos, pero esta vez internacional. Porque vamos a hablar en esta ocasión con un deportista paralímpico de Venezuela. Se trata de Rafael Uribe. Él es atleta paralímpico de aquel país, de la categoría T44, en la disciplina Salto en Alto. Y bueno, fue medallista en Río 2016. Así que vamos a hablar con él. Rafael nos va a contar un poco de su actualidad, su historia y qué nos trae y cómo tiene planeado este 2021 para todo lo que viene. ¿Cómo te va Rafael? Qué gusto y placer saludarte. Te saludamos acá junto a Pablo Mendoza y Franco Nieva te saluda. ¿Cómo estás? Hola, hola. Saludos Franco, saludos Pablo. Bueno, por aquí muy bien, descansando la semana de entrenamiento para empezar una nueva semana fuerte. Pero muy bien, todo muy bien por aquí. Nos alegramos de tenerte con nosotros, Rafael. Contanos, ¿desde qué punto de Venezuela está? ¿Dónde te encuentras ahora? Ahorita me encuentro en Caracas, que es la capital de Venezuela. Estamos en una especie de concentración, ya que como en dos semanas viene una evaluación para la cual nos estamos preparando toda la selección. Básicamente toda la selección está ahorita en la ciudad de Caracas. Rafael, contanos un poco para que te empecemos a conocer y la gente también conozca un poquito de vos. ¿Cómo es este el tema de las categorías? Porque vos estás en Salto en Alto, en la categoría T44. Y obviamente, ¿cuáles son las personas con qué discapacidad son los deportistas que participan en esa categoría? ¿Y cuál es tu patología y cuándo te la diagnosticaron, si no querés contar de paso? Ok, perfecto. Bueno, mi categoría asignada por el Comité Paralímpico Internacional es T44. En esta categoría están asignados los atletas que tienen alguna disparidad en los miembros inferiores, en las piernas. Tanto de diferencia de altura como disparidad muscular. En mi caso, yo entro a esa categoría ya que tengo una diferencia, o sea, mi pierna derecha es 8,5 centímetros más corta que la izquierda. Entonces, eso me permite ingresar en esa categoría ya que ahí ingresan atletas que tengan más de 7 centímetros de diferencia. Al igual que en esa categoría también participan atletas que tengan amputaciones abajo de la rodilla. O sea, que todavía articulen la rodilla, ellos entran en esa categoría. Que recientemente, la categoría T44 la dividieron en dos para distinguir entre los atletas que utilizan prótesis y los que no utilizamos prótesis. Los que utilizan prótesis se quedaron como T64 y los que no utilizamos prótesis quedamos como T44. Pero igual en los juegos, por ejemplo, en Tokio, participamos en igualdad de condiciones, la T44 y la T64. Ese es básicamente lo que a categoría se refiere. Yo también tengo una diferencia importante en la musculatura de los miembros de las piernas. Pero básicamente lo que me entra en la categoría es esa diferencia de 8,5 centímetros. Y cuál es, ahora hablando de lo plenamente deportivo, ¿cómo fue que llegó el deporte paralímpico y en este caso el atletismo a tu vida? Bueno, yo me acuerdo que los primeros Juegos Olímpicos que yo vi fueron los de Barcelona 92. Estaba pequeño, tendría como unos 8 o 9 años. Y bueno, de ahí por acá yo agarré una pasión por el atletismo, más que todo por el salto. Lo que era salto largo y salto alto. Ah, bueno, algo que me preguntaste que se me olvidó responder. La patología mía fue de nacimiento. Yo ya de nacimiento ya yo he presentado una diferencia en los miembros inferiores. Que a medida que me fui desarrollando fue aumentando la diferencia hasta, como hasta los 18 años. Que ahí sí se estancó la diferencia que fue donde se determinó que era 8,5. Ya de ahí en adelante no se presentó más diferencia. Ok, entonces. Perfecto. Ah, bueno, continuando agarré la pasión más que todo por los altos. A finales de 2006 yo comencé a estudiar ingeniería en la Universidad Central de Venezuela. Y allá hice unos juegos internos de las facultades. Y pues bueno, se me ocurrió meterme por incursionar en el atletismo. Y me metí en esos juegos. Entonces, a raíz de esos juegos, el entrenador me conoció, me invitó a entrenar con la selección. Y bueno, conjuntamente les llamaba la atención la diferencia. Aún así tampoco conocían mucho de lo que eran las categorías paralímpicas. Y fue como cuatro años después, como en el 2010, que una persona y un entrenador me comentaron. Y me dijeron, oye, mira, tú tienes una diferencia importante en las piernas. Yo creo que tú puedes entrar en una categoría paralímpica. Eres bueno, tienes las condiciones. Porque yo competía con los atletas convencionales. O sea, convencionales ya vamos aquí en Venezuela los que no tienen nada, pues los olímpicos. Claro. Entonces, yo participaba mucho en esa competencia. Y bueno, en el 2012 me acerqué al Centro Nacional de Entrenamiento de Atletismo. Y conocí a los entrenadores encargados del atletismo paralímpico. Y les comenté que quería formar parte de la selección. Les comenté mi diferencia, mi patología. Llevé mi informe médico. Y a finales del 2013 fue que tuve la oportunidad de participar en un evento internacional que fue en Medellín, Colombia. Donde obtuve la clasificación y ahí me oficializaron como atleta paralímpico de 44. Y bueno, desde ahí comencé a entrenar. Mis primeros juegos fueron los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. Ahí realicé tres pruebas. Hice salto alto, salto largo y lanzamiento de jabalín. Y posteriormente fui a un evento en México donde pude hacer la marca para Río en salto alto. Y bueno, de ahí sí me decanté solamente por especializarme en la prueba de salto alto. Y es en la que actualmente sigo. Las otras prácticamente no las hago. Perfecto. Sí, adelante. Perdón, Rafael, que te ibas a interrumpir. Sí, no, no. O sea, cualquier cosa que no les quede claro. No, perfecto. Preguntan sin. Todo muy claro. Pablo, dale vos con una pregunta para Rafael. Adelante. Bueno, a mí me gustaría saber y que nos cuentes a todos. Porque cuando tenías más o menos nueve años o a los siete años, contabas una vez en una nota que te hacían los chicos, tus compañeros en la escuela, lo que se llama bullying, lo que se dice bullying, que te molestaban por la diferencia que tenías en tu pierna derecha. Y quería saber cómo te sentías en ese momento, cómo lo tomabas, si tuviste que ir a psicólogo o no te importaba. Cómo lo llevaste con tus padres, digamos. Este, bueno, eso, ¿cómo se dice? Ese bullying, aquí en Venezuela hay una palabra como que, como molestar, pues. Claro. Este, bueno, eso era recurrente. Yo me acuerdo que estaba como en, sería como tercer grado, que es el tercer año de la educación. Y en ese momento yo utilizaba unas botas más o menos de cinco centímetros de diferencia, ¿no? Entonces, claro, la anécdota era que siempre me echaban bromas diciéndome, oye, tienes un zapato más gastado que el otro. Entonces, lo bueno fue que personalmente nunca me lo llegué a tomar en un sentido ofensivo. Quizás más bien a veces lo veía como gracia, claro, a veces la recurrencia sí me molestaba un poco. Pero quizás no me molestaba tanto porque yo tenía la capacidad de hacer físicamente todo lo que los demás hacían. O sea, yo corría, echaba bromas, jugaba pelota. O sea, entonces, quizás esa capacidad me permitió y me ayudó a no, ¿cómo se dice? A no caer en, como en tristeza ante eso, ante esas chaderas de bromas, pues, como uno dice aquí. Pero, no, básicamente no me afectó más allá de eso, pues. Otra anécdota, una vez, en la escuela, estaba como en cuarto grado, así como nueve, diez años, el equipo de fútbol sala de la escuela me seleccionó para yo ser el portero de la, como de la selección del liceo, pues. Entonces, yo iba con unas botas, con la diferencia. Entonces, claro, lo de las otras escuelas que no me conocía, dices, ay, mire, ¿y por qué cargar el zapato? ¿Qué pasó? Claro, algunos, yo les decía por bromas, no, lo que pasa es que un zapato se me gasta más que el otro, pues. Ah, ok, entonces ellos se quedaban así como que, qué raro, pero bueno, debe ser así, pues. Entonces, pero no pasó más de eso, pues. Siempre fueron ese tipo de anécdotas. No viví un bullying fuerte de decir que me traumó o que pudiese necesitar a un psicólogo o algo así, pues. Quizás llegó hasta ahí, pues. Rafael, perdón que te interrumpa. Y ahora que mencionas esto, ¿crees que estos comentarios, esto que te ha pasado, que has vivido con tu patología, tiene que ver con respecto a que no hay mucha difusión, visibilidad con respecto a la discapacidad en Venezuela? Más que nada, ¿información? Bueno, yo creo que realmente ha cambiado mucho lo que es el tratamiento hacia las personas con discapacidad en los últimos años. Ya que antes, quizás se veía a una persona con cualquier patología y más de burla era como que el sentido de lástima. Oye, mira, ¿qué tiene tal o cual? El pobrecito, así, ah, mira, tiene una pierna más corta, o no sé, o tiene una parálisis, o no ve, eran como tratándolo así como por decirlo, tal cual lo dices. Pero, de cierto año para acá, podría decir como hace seis, cinco años, ha cambiado un poco la visión hacia las personas con discapacidad. Y ya se ven como que algo, bueno, es lo que yo percibo, pues, se ve algo como más normal, pues, ya se ve a alguien, y me ha tocado porque a veces he visto, oye, mira, y tú tienes alguna diferencia. Ajá, ¿y qué haces? O sea, es distinto. Ya lo ven como normal, como algo más normal, e incluso compañeros que a veces, qué sé yo, salimos a algún centro comercial a caminar por ahí, que están en silla. Entonces, siempre la gente pregunta de buena manera, oye, ¿tú eres deportista? Ya se ve que las personas con discapacidad, este, hacen deporte, que eso antes no se veía, ni yo lo conocía, yo no sabía que eso existía, pues. Entonces, ya se ve como que hacen deporte, hay algunos, tengo compañeros que son, este, ¿cómo se llama? Bueno, con las computadoras. Entonces, ya, ya se está comenzando a ver así como que, a quitar ese adjetivo de pobrecito, y verlo así como, como más admiración. Igual que, este, por ejemplo, las personas visuales, que hay bastantes personas con, también con deficiencia visual, pero ya se ha, ya se ha quitado ese, ese esquema de pobrecito, y más hacia la admiración, creo yo. Es lo que he percibido en el tiempo que yo he estado acá. Claro. Pablo, dale vos, Pablo, porque yo me quería meter, me quería meter con lo deportivo, pero dale vos que me imagino que te preguntás por ese lado. Siguiendo con lo mismo, ¿no? Con respecto a este cambio que vos decís que se fue dando hace seis años. ¿Por qué crees que se dio, no? Que fue evolucionando para bien la sociedad, y ahora ya no se lo ve como, como decía, como una persona pobrecito, y no, se lo ve como alguien normal, como siempre se lo tendrían que haber visto así, ¿no? Bueno, yo creo que fue, que hubo como más visualización a nivel de medios. Por ejemplo, aunque todavía falta mucho, ¿no? Pero, por lo menos en televisión, ya se lograba por lo menos ver algunas propagandas de, de, de personas que tocaban música en orquestas, que estaban en silla de ruedas, de atletas que iban a correr maratones. Eso se veía, y se comenzó a ver en televisión, y ya como que la gente lo comenzó como a ver más normal. Porque entonces ya la gente decía, sí, o sea, está en silla, pero nadie le quita de que pueda ser un buen jugador de ajedrez, como he visto. Entonces, esa, creo que esa visualización en medios, en medios de comunicación, es lo que ha ayudado un poco, y creo que, bueno, en su momento, el, el Estado, este, sí impulsó algunas medidas para, para ayudar a revertir esto y darle una visualización positiva a las personas con, con discapacidad. Y actualmente, este, eh, lo que son las redes sociales, ha ayudado mucho también a esa visualización, y, claro, lo ven personas normales, entonces ya lo ven como que más común, como que es más común que una persona en silla, una persona con deficiencia visual, o una persona con parálisis, haga cualquier tipo de actividad, incluso el deporte. Entonces, creo que es eso, básicamente, lo que son los medios de comunicación, y actualmente las redes sociales, lo que ha ayudado a cambiar esa visión sobre las personas con discapacidad. Claro. Y, Rafael, y con respecto, si, si te pregunto, ¿cómo, cómo, cómo, cómo lo maneja, el tema de la discapacidad, el gobierno allí en tu país? Eh, con respecto, si le dan una ayuda económica, eh, sin respecto, con respecto a lo laboral, si es que a las personas con discapacidad se le da, eh, un puesto de trabajo, ¿cómo, cómo, cómo llevan esas, esas situaciones allí en Venezuela? Ok. Bueno, el, el cambio que te comenté, que comenzó a ocurrir hace seis años, comenzó precisamente porque el Estado o el gobierno, este, implementó una serie de leyes donde se exigía a, a las empresas privadas, como públicas, que deberían incluir en su nómina a personas con discapacidad. Entonces, eso ayudó e impulsó bastante. A la vez que, eh, se les facilitó mucho y se crearon, este, algunos centros de estudio para personas con discapacidad visual, eh, intelectual o con discapacidades físicas. ¿Y vos considerás que las empresas cumplen con, cumplen con esas leyes? ¿Sabes? En principio, bueno, en principio, este, comenzaron bien. Se comenzó bien y, claro, la exigencia y, y, ¿cómo se dice? El monitoreo de parte del gobierno fue como que más, eh, se hizo más común y las empresas cumplían. Pero ya de cierto tiempo para acá, eso comenzó a disminuir y, y no, no, no se cumple con, con, con el ímpetu que se cumplía cuando inició esa, esa, el cumplimiento de esa ley, pues. Porque, por ejemplo, actualmente, eh, sí se ven algunos negocios o algunas empresas que tienen, eh, en su nómina personas con discapacidad, pero creo que ha faltado un poco de, este, de vista de parte de los organismos responsables para velar que realmente las empresas tengan en su nómina personas con discapacidad. Este, eh, en cuanto a ayudas económicas, sí, eh, se crearon algunos centros también, por ejemplo, eh, ahorita, ahorita, no recuerdo el nombre, pero se crearon unos centros, eran unas especies de comedores donde las personas con discapacidad, incluso adultos mayores, iban, y, y tenían su comida, eh, 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 diaria, fue la, las tres comidas. Pero, eso ocurrió en, 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 por decir, en los dos, tres primeros años. Ya después eso fue mermando y actualmente, este, pues, no, no te quiero asegurar una cosa u otra, pero me parece que no, no es, no se da el incumplimiento de cuando empezó ese, cuando empezaron esas medidas. Gracias, claro, sí. Este, bueno, actualmente la, la situación económica del país está, está un poco delicada, lo, lo que se hace, eh, a ver, aquí en Venezuela hay un sistema de, de bonos que le dan, bonos a personas, a todos los tipos de personas, hay bonos especiales para los adultos mayores, bonos para personas, eh, damas embarazadas, y bonos para personas con discapacidad. Eso es lo que en estos momentos lo más que está haciendo el gobierno hacia las personas con discapacidad, esos bonos. Y pues sí hay que acotar que en el principio de la implementación de esas leyes, el gobierno exigió como que reacomodar vías públicas y accesos a centros comerciales de manera tal de que las personas con discapacidad y con sillas tuvieran acceso, porque eso pasaba mucho, que en gran cantidad de sitios e incluso en universidades e institutos educativos no habían ascensores y no había una escalera mecánica. Entonces, claro, una persona que estaba en silla o que tenía mucha dificultad para el movimiento sería dificultada acceder a esa escuela. Esa ley o esas leyes ayudaron a que se mejoraran esos sitios de manera tal de que fueran accesibles para las personas con discapacidad. Pero bueno, actualmente sí creo que hace falta como que control y ver si eso se está cumpliendo en igual medida que cuando empezó. Creo que ha disminuido ahorita un poco. Claro. Pablo... Sí, lo puedo comentar. Perfecto, Rafael. Pablo. Sí, siguiendo con el mismo tema, ¿esto se fue dando con el gobierno de Chávez y de Maduro? ¿Todos estos cambios positivos que contás? Sí, básicamente eso lo implementó fue el presidente Chávez en su momento. Bueno, en esa parte sí hay que reconocer que ahí sí hizo un esfuerzo en ese momento para tratar de darle más comodidad y más inclusión de las personas con discapacidad al día a día en todos los ámbitos. Luego, con nuestro presidente actual, eso me parece que sí ha disminuido y no ha habido el mismo énfasis que tuvo el presidente Chávez en su momento. Por eso comento que duró como tres años, que hubo mucho auge. Se vio personas con discapacidad en orquestas, en pintura, en deporte. O sea, hubo como un auge, pero ya después como que fue disminuyendo. Y actualmente, bueno, no se ha hecho más como para continuar con eso. Entonces, hay como que lo que ayuda ahorita a la visibilización de los atletas y de las personas que hacen cualquier actividad, personas con discapacidad, básicamente son las redes sociales y algunos medios. Pero no ha sido el mismo, como el mismo empeño, pues, que del presidente Chávez con el presidente actual, Nicolás Maduro. No se ha hecho el mismo, no sé si también por la situación económica, pero ha disminuido ese tratamiento hacia las personas con discapacidad acá en el país. Perfecto. Rafael, te aviso por la dos, así que no te asustés, si se llega a cortar, porque, bueno, tenemos la versión de Zoom que se corta cada 40 minutos. En caso de que se corte de repente, nos volvemos a conectar con el mismo enlace. ¿Te parece bien? Ah, bien, perfecto, perfecto. Perfecto, porque acá ya me está tirando la alerta, como que nos estamos quedando sin tiempo. Pero, pero, si se corta, nos volvemos a conectar con el mismo enlace. Ahora, yo me quiero meter con lo plenamente deportivo, Rafael, siguiendo con esto, ¿no? Porque, bueno, vos fuiste medallista paralímpico en Río 2016, consiguiendo una medalla de bronce, ¿sí? En la categoría T44 de Salto en Alto. Quiero que nos cuentes, así, cómo fue esa experiencia en aquellos Juegos y qué significa, ¿no?, para vos ser medallista paralímpico. Bueno, antes de mi participación en los Juegos Paralímpicos de Río, quizás yo no tenía las expectativas y las proyecciones en cuanto a marca para obtener una medalla paralímpica. Y, bueno, antes, antes de participar, no... Habían otros favoritos, por decir, en el país había otros atletas que se perfilaban más como medallistas que mi persona. Este, pues, sin embargo, ya luego que nos aseguraron la participación y la clasificación, pues comenzamos a entrenar, entrenar muy duro, de verdad, y, pues, nos enfocamos en obtener una marca. Yo sé que mi entrenador, o sea, hablábamos siempre y el entrenador me decía, bueno, vamos a tratar de obtener esta marca, que en ese momento eran dos metros, y yo, no, en ese momento todavía no había hecho dos metros, y para estar en las medallas había que estar por ahí saltando los dos metros. Entonces él me dijo, bueno, vamos a enfocarnos en esto y a tratar de alcanzar esa meta de dos metros. Si hacemos dos metros, podemos obtener medalla en Río. Y, bueno, trabajamos. Yo, de verdad, en los entrenamientos estaban dando muy buenos resultados, se veían, se perfilaba bien, pero por decir, no me emocioné tanto ni me cargué de muchas expectativas hacia la medalla porque quizás lo veía como que, o sea, tenía en cuenta de que podía obtener una medalla o que si tenía una buena participación podía obtener una medalla, pero no me cargué mucho de emociones para no, como que para no alterar eso, ¿no? Entonces, hay una anécdota, yo me acuerdo que antes de participar en los juegos, yo llevaba la chaqueta tricolor, entonces el entrenador me comenta, me dijo así en broma, oye, ¿y para qué te vas a llevar la chaqueta tricolor? Entonces, bueno, yo jugando le dije, no, porque yo voy a obtener la medalla y yo me la llevo aquí en el bolso para cuando me vayan a premiar, pues, claro, lo dije en broma y, bueno, salió, se dio la competencia, de verdad que para ese momento fue mi mejor participación. Ahí yo siento que lo di todo, el cuerpo después me lo dijo, porque, bueno, si más o menos se ve cómo es la técnica del salto alto, yo, uno se esfuerza mucho en lo que es el entré superior, en la espalda, ¿no? Y, bueno, se obtuvo y quizás en el momento no fui tan consciente de lo que había obtenido, sino a la noche, ¿cómo se dice? Como seis horas después que dije, guau, obtuve una medalla. No lo creía, quizás estaba así como incrédulo porque estaba difícil lograrlo, pero, bueno, se logró, pues. Claro, una vez con la mente fría pudiste caer en la realidad y te diste cuenta que eras medallista paralímpico, que creo que es lo máximo que puede conseguir un atleta, ¿no? Sí, sí. Y, Rafael, ¿cómo te ves para este 2021? ¿Y cuáles son tus próximos objetivos? Me imagino que la mira está puesta en Tokio, ¿no? Sí, sí. Actualmente la mira está en Tokio. El objetivo de nosotros quisiera, o sea, quisiéramos obtener a lo sumo la misma medalla, pero, claro, hay que trabajar. Actualmente el movimiento dentro de mi categoría está más fuerte. Ya con la marca que obtuve la medalla en Río, quizás no se obtiene medalla ahorita aquí en Tokio. Hay que mejorar un poco más esa marca y, bueno, y básicamente estamos trabajando en eso, pero consciente de que está difícil ahorita. De hecho, ahorita en el ranking mundial estoy de quinto. Pero, bueno, yo digo, bueno, de quinto también estaba, cuando iba a participar en Río me recuerdo que también estaba de quinto y por eso, claro, las expectativas de medalla eran difíciles. Pero sí, actualmente el nivel sí ha aumentado, ha mejorado. Hay unos atletas asiáticos que tienen muy buenas marcas. Entonces, pero creo que si tenemos la posibilidad de entrenar bien, hacer unas buenas preparaciones y unos buenos entrenamientos, creo que podemos estar en las medallas nuevamente. Y, bueno, ese es el objetivo, obtener una medalla. Perfecto. Yo te hago una más y ahí ahora sí ya te pongo a Pablo. Y ahora, en la previa de los Juegos, ¿cuáles son las competencias? Si es que hay alguna confirmada en la que vas a participar. O no hay nada previsto todavía por el momento. Bueno, hay algunas planificadas. Bueno, de hecho, este año ya teníamos proyectado participar en dos competencias. Una que se realizaría en Brasil, que fue suspendida por el tema COVID. Y otra que se iba a realizar ahorita, en este mes. Creo que en esta semana justamente se iba a realizar una competencia en Colombia, creo que en Cali. Y también fue suspendida por el mismo tema COVID. Entonces, tenemos mucha incertidumbre en que si se dan competencias o no a nivel internacional. Por eso, entonces, el Comité Paralímpico Venezolano solicitó ante el Comité Paralímpico Internacional realizar una competencia aquí nacional que permitiera avalar las marcas ante el Comité Paralímpico Internacional. O sea, que salieran en el ranking. Entonces, de cara a la clasificación de los juegos, solamente tenemos una competencia que es del 22 al 26 de este mes. O sea, ¿en qué? ¿Diez días? Algo así. Básicamente, esa es la competencia que para nosotros cierra la clasificación a Tokio. Que de hecho, cierra en abril. Ya del primero de abril, ya no entran las marcas. Es decir, que si te va bien en este torneo nacional, si haces podio, ¿tenés grandes chances de ya tener el pasaje asegurado a Tokio? Sí, yo creo que sí. Básicamente, lo que hay que hacer en esta competencia es ratificar marcas. Ah, perfecto. Porque yo tengo una marca, pero es del 2020 inicios antes que comenzara la pandemia. Pero claro, entonces el comité por cuestiones técnicas, ellos exigen que de alguna manera se revaliden esas marcas, o sea, para ver si los atletas están en forma o no. Entonces, con esa marca en 2020 yo iría a Tokio. Pero ahorita por lo menos tendría que ser una marca similar o mejor, pues. Pero mantenerme como en ese nivel, en esa marca. Bueno, mira, vos me dices 1,76, ¿no? Bueno, ante esa pregunta yo siempre respondo, depende por el lado que me miran, ¿no? ¿Cómo te dirías? ¿Qué? Si es por la pierna, por el lado izquierdo me diría 1,76, pero si es por el lado derecho tendrían que restarle 8,5 centímetros. Claro. Sería 1,68, algo así. Claro. Bueno, te preguntaba esto porque leí que en tus comienzos, cuando estabas en el club atletico UCB, es así, los entrenadores te desalentaban a que sigas adelante para competir en atletismo. ¿Es verdad esto? Sí, sí, de verdad que tanto algunos entrenadores como personas o compañeros atletas, pues me comentaban que era muy pequeño para hacer la prueba de salto alto, porque normalmente los saltadores altos son atletas altos de 1,90. De hecho, los que obtuvieron medalla en Río, uno mide 1,95 y el otro mide 1,93. Entonces, como que siempre me trataban de coartarme esas ganas que yo tenía de hacer la prueba, primero diciéndome que era muy pequeño y segundo que por la discapacidad y la diferencia que yo tenía, pues que no iba a tener muy buenos resultados. Bueno, un entrenador, bueno, que de hecho fue el entrenador con el que inicié el atletismo en la UCB, que es la Universidad Central de Venezuela. Yo una vez le comenté, hay una anécdota, para uno participar en campeonatos nacionales adultos convencionales aquí en Venezuela, la marca mínima era 1,90 y en ese momento yo saltaba a 1,75. Entonces, yo en ese momento yo le comenté a ese entrenador que mi sueño era participar en un campeonato nacional adulto convencional, pues de personas normales, no sé cómo le dicen allá en Argentina. Sí, sí, convencionales. Entonces, igual. Ah, ok, muy bien. Entonces, en ese momento esa era mi meta. Yo quería participar en un campeonato nacional de personas convencionales y pedían 1,90. Entonces, pues le comenté, pues, que yo quería entrenar así fuera los domingos, solamente con la intención de participar en un evento de esos. Y él en ese momento, sin que se le quedara nada por dentro, él me dijo en una manera así muy fría, me dijo, no, 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 olvídate de eso. Para saltar a 1,90 hay que tener una estatura, hay que tener unas condiciones, no, 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 olvídate de eso. Y, bueno, pues eso en ese momento sí me marcó, pues, me dio un poco de un sentimiento en el corazón que yo dije, wow, no puede ser que yo no lo pueda hacer. Pues, claro, era hacer un 1,90 para mi estatura y mi condición era quizás algo no tan fácil, ¿no? Entonces, bueno, sin embargo yo recurrí a otra entrenadora que también frecuentaba la UCB y le comenté lo mismo, que si me podía ayudar para ver si yo podía alcanzar un 1,90 y participar en un campeonato nacional adulto convencional. Entonces, bueno, si el otro entrenador fue un poquito duro, esta fue más duro todavía, ¿no? Esta me dijo, no, yo no entreno personas que no tengan condiciones. Y, wow, entonces, bueno, se me estaban agotando los recursos porque no tenía algún entrenador que me ayudara en la prueba. Recorrí a otro entrenador también, pero ese, bueno, en ese momento ese entrenador sí me dijo responsablemente que él no dominaba esa prueba y que ahí no me podía ayudar. Y, bueno, este, yo lo que le dije, bueno, al primer entrenador este que le comenté que quería saltar 1,90, yo le dije que si no tenía libros para yo documentar, mi leer, a ver si yo mismo podía de cierta manera entrenarme yo mismo y empecé a leer y, este, le pedí unos libros, yo grababa, me grababa algunos videos con la intención de corregirme yo mismo. Pero, bueno, en ese momento no tuve mucho, creo que lo que pude hacer fue 1,80 y no pude ir a los juegos, ¿ves? Y, este, bueno, constantemente cuando me preguntaban qué prueba hacía o qué prueba me gustaba y que yo decía el salto alto, siempre la respuesta era como de un desaliento porque me decían, oye, tú tienes capacidad para correr, para, quizás para salto largo, pero para salto alto no mucho, porque te falta tamaño, ese, tienes que hacer más esfuerzo para saltar, pero, no sé, quizás eso me, fue como un reto porque lo asumí así porque yo dije, yo tengo que poder. Entonces, conocí a una persona que estudiaba también en la Universidad Central y ella me comentó, mira, este, me dijo, yo conozco un entrenador que es el entrenador de la Selección Nacional de Saltos, voy a comentarle a él para que te ayude. Y así aproveches y vas conociendo, ella fue una de las personas que me comenzó incluyendo en el movimiento paralímpico. Me dijo, bueno, y allá vas y conoces a los otros muchachos que entrenan con los paralímpicos y, bueno, comienzas por ahí. Y, este, pues bueno, me fui, cambié de entrenador, comencé a entrenar, este, el entrenador también me veía así, oye, entonces saltó alto, se puso así. Bueno, hay que trabajar duro, me dijo. No, no me desalentó mucho, pero sí me vino la cita al cual dijo, oye, bueno, hay que trabajar duro. Y, bueno, comenzamos a entrenar, eso fue como en el 2014, 2013, todo el 2013, y finalmente hice 1.90 en un clasificatorio para participar en ese Campeonato Nacional y fui a mi Campeonato Nacional. Y, de hecho, en ese Campeonato Nacional hice 1.95, que eso fue, eso fue muy buena marca para ser primera vez en un Campeonato Nacional. Y, pues de hecho, cuando yo estaba ya en el Campeonato, claro, en el Campeonato Nacional adulto, como uno, cuando yo uso Likra se me ve más la diferencia y los otros compañeros hoy me veían así, oye, ¿tú cuánto tienes? ¿en cuánto vas a comenzar? O sea, ¿en cuánto se comenzaba la competencia? Pues yo decía, no, yo no sé dónde comience porque yo no tengo experiencia en esto, pues. Y, pues justamente en ese campeonato creo que quedé tercero, segundo o tercero, algo así, pues, me fue muy bien y, bueno, a raíz de ahí comenzamos a trabajar más y fue que pude alcanzar la mejor marca, 2-1, que fue la que tuve en Río y varias veces he saltado dos metros. Bueno, Rafael, claramente sos una persona muy fuerte mentalmente porque, o sea, has tenido varias negativas, como estabas contando, ¿no? Y, sin embargo, siempre seguiste adelante para poder lograr lo que vos querías, que era hacer el salto en alto, ¿no? Y llegar a competir en los campeonatos nacionales y, bueno, ahora ya estuviste en Río, ganaste la medalla de bronce, ahora estás en Tokio, así que es un fuerte, es tu fuerte lo mental, claramente, ¿no? Este, pues, bueno, pues, creo que en parte sí, pues, porque creo que desde el comienzo de la discapacidad yo he tenido una, como una filosofía de que la discapacidad se la crea uno mismo, si uno se aferra y le da mucho poder a la discapacidad, sin duda uno va a ser discapacitado, pero quizás eso fue lo que me ayudó en mi vida, tanto en el inicio de mis años escolares, como en el inicio del deporte, que nunca lo vi como una discapacidad, sino como una diferencia y ya, pues, no le di tanta importancia, como, porque me parece que darle mucha importancia a la discapacidad es lo que realmente te termina discapacitando a hacer cualquier actividad. Entonces, al igual como cuando comencé en el salto, a raíz de los comentarios de los entrenadores, pues, bueno, yo digo, gracias a Dios tuve la capacidad de no desmotivarme, porque ante comentarios así, yo creo que es fácil desmotivarse, ¿no? Pero, bueno, no lo tomé por un lado, sino lo tomé por un reto de demostrarle a ellos y a las personas que me decían que no podían, que se podía, pues, que sí se podía. Entonces, de hecho, bueno, se me pasó comentarte en la pregunta anterior, algunos amigos, incluso familiares, me comentaban que dejar el salto, pues, que no, que como que no iba a tener muchas expectativas en el salto, porque yo me gradué de ingeniero mecánico en la Universidad Central en el 2014. Yo ejercí la carrera en poco tiempo y luego de la clasificación a Río, yo dejé de lado la carrera universitaria y me puse, me dediqué exclusivamente al salto. Entonces, sí había personas que me decían, oye, pero tú estudiaste tremenda carrera, te esforzaste en graduarte de ingeniero mecánico de la Universidad Central para ponerte a saltar. Entonces, claro, esos comentarios sí me hacían un poco de ruido, pero quizás en el momento no tenía justificación para decirles por qué yo quería saltar, por qué quería hacer eso. No tenía una justificación para decirles, pero yo lo quería hacer de corazón. Porque es tu pasión. Era mi pasión, definitivamente seguí mi pasión y yo dije, bueno, no importa, no voy a ejercer la carrera, pero voy a hacer, voy a hacer hasta donde estén mis posibilidades y dedicarme a la prueba, por el salto. Y bueno, si no lo menos, hasta ahora. Perfecto. Rafael, yo quiero saber si tenés aún sueño aún por cumplir, saliendo de lo deportivo, ¿no? Este, pues, bueno, yo creo que a veces los sueños de uno cambian de acuerdo como se van dando las circunstancias, ¿no? Según la realidad, ¿no? Yo tenía, o sí, sí, según la realidad, a veces hay que ajustar el sueño, o el sueño se ajusta, o uno conoce nuevas cosas y entonces... O un objetivo, mejor dicho, ¿no? Exacto, bueno. Saliendo de lo deportivo, yo siempre he tenido la idea de crear un lugar turístico. Aquí en Venezuela hay una zona donde yo me creía que es en la parte antina del país, que son zonas frías, ya son zonas más altas y hay ambientes muy bonitos. Entonces, yo siempre he querido desarrollar un proyecto turístico para invitar a personas de cualquier parte del mundo que se queden en un lugar donde tengan todas las comunidades, pero siempre enfocado en el tema ecológico, todo que sea sustentable, que sea limpio y de respeto a la naturaleza. De verdad quisiera desarrollar un proyecto de ese tipo. Claro que actualmente con la situación de la pandemia y todo eso y la situación actual del país, en este momento está difícil desarrollar un proyecto así, pero si yo tuviese las posibilidades, ese sería mi sueño definitivamente hacer un proyecto y contribuir a que muchas personas de otros países conozcan la parte bonita de Venezuela que tiene mucho. Claro. ¿Cuál es tu mayor miedo? ¿Tenés algún miedo? Oye, no me había puesto a pensar muy bien en eso. ¿Le tiene miedo algo, Rafael Uribe? A ver, bueno, yo hace como dos años más o menos yo tuve un accidente de tráfico en el automóvil y quizás lo que más me dio miedo en ese momento era la integridad de mis piernas, que siempre cualquier cosa que me pasa, o una caída en una escalera, no sé por qué tengo un miedo, me tiembla el corazón y pienso en las piernas. No sé, bueno, actualmente mi vida y mi pasión recaen en las piernas, porque son las que ejecutan la actividad ahorita, pero eso siempre me ha causado miedo, no sé por qué. Incluso en cosas, no sé, tontas, caídas tontas, es un miedo de que me vaya a molestar alguna pierna y no pueda hacer lo que estoy haciendo ahorita. Y de otro modo así en particular, bueno, miedos así, fobias, a la altura no le tengo mucha confianza. Por ejemplo, a alturas, cosas así. O sea, sos especialista en salto en alto y le tenés miedo a la altura. El colmo, ese es el colmo. Sí, sí, no, pero me gustan las alturas hasta cierto punto, ya de ahí para arriba no tanto. Qué curioso eso, mira cómo salió, qué curioso. Sí, ya, y bueno, otra cosa así al agua, yo nadando no soy muy bueno. Y sí, sí, ahí sí le tengo un miedo, miedo con bastante respeto al agua. De hecho, una vez me tuvieron que sacar de una playa y ya me sacaron y ya me acuerdo cuando estaba en la orilla así, mirando el cielo y digo, uy, ¿qué pasó aquí? Sí, entonces claro, la verdad que me habían sacado y sí, al agua sí le tengo bastante miedo. Perfecto. Igual eso se trabaja, Rafael, eso se trabaja con entrenamiento. Bueno, ¿qué te voy a explicar a vos? Que son deportistas de alto rendimiento, ¿no? Pero sí, todos hemos pasado con el miedo. Yo, gracias a Dios, pude aprender a nadar de chico y bueno, pero vamos a nadar. Qué bueno, qué bueno. No, yo no, yo soy como una piedra, yo soy como una piedra para nadar, no sé por qué no se me da. No, 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 es cuestión de trabajo. Pablo, ¿quieres ir haciéndole las últimas de tu parte? Sí, yo después le hago la última a Rafael, agradeciéndote obviamente, Rafael, por tu tiempo, tu buena onda, tu simpatía y bueno, por todo, compartiendo tu historia. Pablo. Siempre a la hora. Bueno, sacándote, Rafael, un poco de lo que es lo deportivo, la discapacidad, como venezolano que sos, y llevándote al plano de lo socioeconómico y político, quería que me des una opinión sobre lo que está pasando ya, bueno, hace unos años en tu país, la gran emigración que hubo de venezolanos hacia otros países, muchísimos que vinieron para Argentina. ¿Qué opinión en general tenés sobre todo lo que está pasando en tu querido país? Bueno, sí hubo una situación bastante difícil, económica básicamente, que fue cuando comenzó esa gran emigración de muchas personas hacia todas partes de Sudamérica, y comenzaron las cosas a desmejorar en muchos sentidos. Por ejemplo, ya los sueldos o la capacidad adquisitiva de las personas no daba para cubrir, por ejemplo, con las cestas básicas. Hubo problemas de gasolina, hay todavía, de hecho hay algunos inconvenientes con la gasolina, increíblemente siendo un país petrolero, ¿no? Pero los trabajos, un trabajo normal, por ejemplo, trabajar en una farmacia, en una zapatería, cosas así, eran trabajos que no estaban dando. Entonces, claro, la realidad del costo de los alimentos y de todos los grupos no iba como acorde a los sueldos que aquí se estaban presentando. Y claro, la gente no encontraba bases, con un trabajo no se daba abasto ni con uno ni con dos trabajos de abastecer a su familia. Entonces, creo que esa fue una de las principales razones por las cuales la gente recurrió a irse a otros países. Bueno, yo particularmente, por ejemplo, si no hubiese estado en este mundo del deporte, yo todavía considero y llegué a considerar y considero todavía que en Venezuela se pueden hacer muchas cosas y hay muchas alternativas. Que bueno, eso depende de la visión que tenga cada persona, pero a cualquier parte, a cualquier país donde uno se vaya, hay que trabajarlo. Entonces, muchos de los compañeros, yo tengo muchos conocidos, tanto atletas que dejaron de ser atletas y se fueron, o personas que estudiaron conmigo y se fueron, pues que ellos me comentan que así el trato será muy bueno. En otros países no se sienten en su país porque el resto de sus familias está aquí, allá están, tienen como una sensación de soledad que no terminan de cubrir. Aún así, sabiendo que en otros países, como tu país, Argentina, en Perú, los han tratado bien, pero todavía quedan como que con esas raíces aquí en Venezuela. Bueno, y actualmente puede que haya mejorado un poco, pero con la situación de la pandemia también se ha visto muy duro la economía nacional. Por ejemplo, los empleados públicos, los sueldos que obtienen no dan para comprar alimentos o lo que necesita una persona, por ejemplo, al mes. Entonces, eso ha hecho que muchas personas busquen otras alternativas, otros trabajos que, vamos a decir, no profesionales, pues, trabajos que sí de comida, de quincade, cosas así. Sí, pero me parece que la gente le ha dado la vuelta y buscar como que otras alternativas. Pero en general la situación está difícil. Y bueno, eso se ha repercutido en muchos ámbitos en el deporte. Antes, por ejemplo, las selecciones de cualquier especialidad tenían más salida a eventos internacionales. Actualmente no. Es muy difícil que un atleta en cualquier especialidad, tanto olímpico como paralímpico, tenga salida a otros eventos. Eso ha influido mucho también. Y, bueno, también la situación de que hay un bloqueo económico que también ha influido, que ha restringido el acceso de rubros hacia el país. Eso también son muchas cosas que se han reunido y han hecho que la cosa sea como que más entretenida, para no decir difícil. Pero así están las cosas por fin. No sé si hay alguna otra cosa en la que se pueda ampliar. No, no, decís que estando. Yo le iba a decir la última, ya como para, obviamente, agradeciendo a usted una vez más, Rafael. Así que, Pablo, si te parece, vamos cerrando o tenés una más ya, la última de tu parte. Tenía una más distendida, una pregunta más distendida, saliendo lo político, lo social y económico. Bueno, quería saber por qué te dicen Jackie. Ah, bueno, eso fue una experiencia en la Universidad Central, cuando yo estudiaba allá y estaba en el Club de Atletismo de la UCB. Yo tenía mucha flexibilidad, o he tenido flexibilidad y hacía cosas, a veces hacía piruetas o hacía vueltas. Entonces, a alguien se le ocurrió, mira, parece Jackie Chan dando piruetas y haciendo estiramientos y cosas así. Y bueno, de ahí se quedó Jackie, 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 Jackie. Muchos me conocen, por lo menos en la universidad, me conocen con ese pseudónimo. Claro, qué bueno. Está bueno, ahí se entiende el por qué el apodo, Rafa. Yo te propongo ahora, te voy a hacer como le proponemos, ¿no? A cada deportista, a cada protagonista, que complete, como para darle un cierre con un broche, digamos, de oro a la entrevista, que complete, es la siguiente frase. Yo la comienzo y vos la terminás como te parezca. ¿Te parece bien? Ok, está bien, vamos a intentarlo a ver. Escuchá y completala como a vos te parezca. No, no, es libre. Rafael Uribe es... Persistente. Genial. Muy bien, muy bien. Con esa palabra, ¿te identificás por qué? ¿Por qué persistente? Porque cuando me propongo algo, insisto y persisto y utilizo todos los medios que tenga posible para lograr eso que me he propuesto. Entonces, es como que persistir o constancia, porque es algo similar. Básicamente por eso. Está muy bien, sí, sí. Te calza muy bien esa palabra y esa definición a vos, Rafa. Rafa, conociendo tu historia y tu logro que vas obteniendo en el deporte paralímpico. Rafa, ahora agradeciéndote por contarnos tu historia, tu trayectoria deportiva, los detalles de las cuestiones de tu país. Te proponemos que nomines, como se lo proponemos a cada deportista también, si quiere nominar en forma de juego, pero es una invitación, una invitación formal, digamos, a un compañero, a un compañero, a un entrenador de tu país que esté en el movimiento paralímpico en Venezuela, que también tenga una historia, que vos consideres que tenga una historia interesante para contarnos y que pase por aquí por el canal, ¿no? Y para que todos podamos escucharlo. Ah, buenísimo, buenísimo. Sí, seguro. Estaré pendiente con eso y a alguno le refiero por allá para que pueda compartir contigo la experiencia. Perfecto. ¿No se te viene ningún nombre a la mente ahora o no lo querés decir para no comprometerlo? Bueno, es que hay varios juegos, o sea, con jugo. Podemos tirar dos o tres opciones y después quizás es que uno no quiera o no pueda, pero bueno, como quieras. Queda en tus manos. Hay una chica que hace potencia, ella se llama Sarai, no recuerdo el apellido ahorita, Sarai, ella tiene muy buenas expectativas ahorita para obtener pupo para Tokio, ella está en sillas, ella tiene, no sé qué patología tiene en los miembros inferiores, no tiene movilidad en los miembros inferiores. Entonces, pudiera ser ella como para salir del atletismo y que tuviesen otro, otra especialidad, ¿no? Perfecto. Y dentro del atletismo, este... Tal vez un Luis Paiva. Bueno, Luis Paiva, Luis Paiva fue medallista también en Río. En Río. Hay mucho, está Sol Roja, que también fue medallista. Hay unos atletas que recientemente ingresaron en el movimiento paralímpico, que no han tenido participación en juegos paralímpicos anteriores, pero que ahorita están muy bien y tienen muy buenas expectativas, como Edu Arvarela, que es lanzador de disco, él tiene, la discapacidad de él es parálisis, él tiene ligera parálisis. Y hay otra compañera que también es como que nueva en el movimiento paralímpico y también tiene muy buenas expectativas, que se llama Lisbeth Libera. Ella corre en la misma categoría que Amanda Cerro, la de Chile. Este 46, también pudiera ser una de esas... Genial. Y bueno, no sé, de resto, o sea, podría haber indagado quién estaría interesado. Propusiste varias opciones, Rafa. No, 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 estuviste muy bien. Estuviste muy bien, Rafa, no, no, no sorprendiste. Entonces, también para que también la gente de nuestros seguidores y la gente que vea esta entrevista conozca a un malo deportista paralímpico de tu país. Rafa, bueno, quedan todos ellos invitados, ya nos pondremos en contacto con ellos y, bueno, a través tuyo seguramente para ver si podemos hablar y realizar una entrevista como lo hicimos con vos. Rafa, ahora sí te agradecemos, te mandamos un abrazo grande a la distancia, te deseamos muchos éxitos para todo lo que venga en este 2021. Ojalá que puedas estar representando a tu país allí en los Juegos Paralímpicos de Tokio, que hagas podio y, bueno, vamos a estar siguiendo tus noticias y apoyándote aquí de Argentina. Oye, gracias, gracias, gracias por tomarme en cuenta a la entrevista y, bueno, gracias por sus buenos deseos y, bueno, que sigan los éxitos en su programa, que veo que tiene muy buenas expectativas también. Y de verdad agradeciéndole esa iniciativa que es muy buena. He visto algunos videos ahí en Instagram y de verdad que tienen mucha variedad, mucha variedad, pues, mucha, no se enfocan en su país, sino que van afuera de las fronteras y eso es muy bonito, es muy bueno. De verdad que lo felicito y, bueno, y gracias nuevamente por tomarme en cuenta para esta entrevista. No, muchas gracias a vos y por tu tiempo. Y, bueno, éxitos para, ojalá que estés en Tokio y puedas traerte la de oro directamente. Sí, gracias, gracias. Y seguro, pues, la voy a recibir. Vamos, ya se fue, sea por vos. Estoy pendiente para avisarles quién, qué atleta está dispuesto a participar en la entrevista con ustedes. Yo esta semana hablo o converso con amigos de ellos y les planteo más o menos de qué se trata y yo les cuento a ustedes quién podría asistir. Por favor, gracias Rafa. De verdad, una mano, una ayuda muy grande nos darías con eso. Ahora sí, te liberamos, no te quitamos más tu tiempo, así podés merendar o, bueno, tomarte un café, relajarte en tu día sábado hoy. Te mandamos un abrazo, gracias Rafa, estamos en contacto. Un gran abrazo. Listo, muy bien, gracias, gracias, que estén bien. Chau. Chau, chau. Chau, Rafa.